Oigan, pues les cuento que ya que corrí el maratón de Tokio, los pongo en contexto. Cuando hace los seis majors, que en Estados Unidos son Chicago, New York y Boston, en Europa sombo Berlín y Londres, y en Asia es Tokio, te dan una medalla de los seis majors. Hasta el año pasado había creo que 284 mexicanos y 8 mil y cacho internacionales. En la meta, no en la meta, en el transcurso de la carrera, en el kilómetro 30 más o menos, algo le piqué a la GoPro, que ya no pude sacar videos, me sacaba fotos creo. Los papelitos que me estaba dando Perlín ya no los leí, porque cuando me dio en el kilómetro 15 y en el kilómetro 30, pelú, geles y así, tomé coca. Entonces puse los geles en la bolsa donde traía los papelitos y ya no pude seguir leyéndolos. En una basura los tiré todos junto con la basura, porque aparte en Tokio no puedes tirar basura así en todos lados, como en todos los maratones que después pasan a recoger. Aquí tenían como bolsitas o cajas para que echaras tus geles y cuando tomabas agua. Entonces, este es como un resumencito de lo que van a ver. Y pues nada, ya acabé los 6 majors. Les enseñé también fotos del medallero. Saludos, espero que les guste. Ya vamos a la expo a recoger mi número. Por allá se quedó Pelú. Se me había olvidado la cámara. Por allá voy a encontrar con Charlie. Venimos con Charlie. Ahí viene. Todo el mundo desayunando. Todo el mundo desayunando. Y salcita también. Qué rico. Me encanta, me encanta probar cosas nuevas. ¿Tú también comes de todo? De todo. De todo, menos queso de carne. ¿En serio? ¿Qué hace daño? No puedo, no. Estamos en el metro. Vamos todavía camino a la expo a recoger nuestro número. No puedo, no. Gracias por ver el video. Ya venimos a recoger el número. Estamos en el maratón, en la expo y aquí nos van a checar nuestra temperatura y todo para podernos dar nuestro número que es allá. Gracias. 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 Vamos a empezar. Vámonos. Suerte mi Charlie. Venga. 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 En cada maratón, Pelu me hace 42 papelitos, como los antes de salir. En cada día. Y los voy sacando uno por uno en cada kilómetro. Hay algunos que me ponen muy emotivo, y más cuando estoy más cansado. En cada día. Kilómetro uno. Cinco minutos. Pelu me da tarjetitas, para sacarlas cada kilómetro. La primera. Estás vivo. En cada día. Hice. Y ahí vamos. Ahí vamos. Los dos. A 4-40. Voy muy rápido. Todos deben que baje. Empecé corriendo el maratón. en el corral de los que iban a correr tres horas o menos de tres horas, realmente comencé mi maratón a una velocidad que no creí que iba a aguantar. Crees, crees en ti. Y vamos. Vamos a sacar nuestro papelito, número tres. Me dice que está sano. Y sí, estoy sano. Ahí vamos. Kilómetro cuatro a cuatro quince. Es que vamos de bajada. Espero que no me cobre factura. Aquí nada. Los primeros kilómetros se me hicieron muy fáciles. Ahí voy por mi papelito. Y dice... ...estás preparado. No me preparé tanto como hubiera querido. Pero ahí voy. Este sonido de los maratones. Es de los sonidos más padres que hay. El trote. Oigan. Y ahí vamos. Kilómetro cinco. Kilómetro cinco. Digo veintitrés minutos. No sé cuánto hice el kilómetro. Y mi papelito. Y se. Ya has esforzado mucho. Es como la batería. Hay unos que de repente me hacen llorar. Hay unos que me hacen reír. Bueno, se empezó haciendo Pelú. En Chicago. Pero bueno, ahí vamos. Creo que ya le voy a bajar. Y ya. Se acabó la bajada. Voy a ver a Pelú. En el kilómetro quince. En el treinta. ¿Por qué lo meto seis? Ahí vamos. Vamos en el seis y medio. Y dice. Siempre logres lo que quieras. Siempre logres lo que quieras. Y ya está. Se va a pasar. Kilómetro siete. A cuatro treinta y cinco. Madre se. Voy a acabar. Padreadisimo. Pero a ver. Miren esta padre. Tus hijas. Amas de mi vida. Inés de mi corazón. y paguacho de mi alma las amo me acuerdo siempre de ustedes ya ido pero 8 a 4.38 caray a ver como acaba la sonrisa de pahuacha me empiezan a pegar más las frases cuando ya estamos más cansados me llamo pahuacha ahí vamos kilómetro 10 a 4.28 a ver que se hace las preguntas de pahu no saben las preguntas que hace pahu está padrísima pregunta mil cosas que sacan de onda de religión de política de miles de cosas llamo pahuacha ahí vamos por la de México 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 aquí vamos por el barrio de Akibara que de noche todo esto está iluminado acá van de regresarme me dan ganas de aplicar la madrasinha y pasarme ahí vamos casi 10 más los frasesitos ya se me revolvieron pero esta dice los besos de Ine Ine de mi vida te amo te amo eres una guerrera y eres una campeona te amo corazón 11 llevo 50 minutos ya no supe a cuánto dices de kilómetro la madurez de Ana la madurez de Ana la madurez de Ana te amo ahí vamos la reflexión de Ana es una niña que sabe muy bien todo lo que quiere lo tiene súper claro que quede hacer de grande que le gusta que no va a llegar muy alto aquí vamos el kilómetro 12 ahora vamos me faltan 30 nada más a ver cómo acabo caray ahí voy México el regalo de ser papá que yo creo que es lo más padre que me ha pasado mis tres pulgas pedón caminos y pago ahí vamos yo metro 14 4.30 ahí voy hace como tres años se diagnosticaron cáncer de mamá de mi mamá y lo ha sabido llevar increíble está limpia, limpia, limpia le quitaron una bubi y es una es un ejemplo de resiliencia mi madre la amo la amo madre ahí vamos kilómetro 15 4.25 la voluntad mi papá tiene la voluntad más grande que yo conozco tiene 22 o 24 o 30 no sé cuántos años de tomar de un día a otro decidió dejar de tomar por amor a mi madre y ahorita es un ejemplo grande de voluntad para mí te amo padre te vamos en el kilómetro 15 ya casi veo a Pelu está por aquí a la vuelta ya vi a Pelu en el kilómetro 15 con la bandera y saludándome me dio mis geles y fue un momento muy muy emocionante ¡Vamos! 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 ¡Te amo! ¡Quizan tus ojos! ¡Mi vida! ¡Te amo! ¡Con todo! ¡Sí de mi amor! ¡Ahí te veo! ¡Te amo! ¡Vamos! 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 ni un basurero como que todo el mundo se lleva su basura pero ya no quiero ya vemos que hice las carcajadas de Adriana es mi hermana está padrísima mi hermana porque aunque esté en la peor tragedia se ataca de risa de todo todo el día se ríe sus mensajes de voz siempre te dan risa te amo hermana kilómetro 18 4.48 ya voy más lento la canción del caballo el apoyo de Rox hermana ya veamos todos en la casa sin ti ese es el apoyo de toda la familia Rivera revuelta nos ayuda en todo incondicionalmente te amo hermana 4.19 4.34 ahí vamos nuestros viajes juntos amor quiero seguir viajando contigo toda la vida qué padre nos lo hemos pasado cuántos lugares hemos conocido juntos y los que nos faltan te amo con él ahí vamos kilómetro 20 por 4 39 vamos de subida y este dice nuestro amor ahí vienen los primeros creo amor qué padre nos lo hemos pasado en la vida si me cruzo qué bendición tenerte te amo voy con un gel medio maratón en una 38 yo no voy a poder agarrar cada kilómetro porque se me está acabando la batería les daba el final yo creo 22 kilómetros y medio ahí vamos a ver si vamos a chali pasar por aquí debe venir volví a ver a Pelu en el kilómetro 30 inclusive oía sus gritos desde antes de llegar kilómetro 30 por aquí va esta tele por aquí va esta tele en el lado aquí te está todo con ti por mi amor mi vida toma número 1 número 2 1 3 vamos con todo no te pares tanto Corre, ya Mete, quiere la bandera o no Corre, déjala ahí Continúa Métele mi amor Toma, corre de acá Disfruta lo que viene a hacer Te amo Te amo Te amo Te amo Después de ver a Pelu en el kilómetro 30 Me dio coca Otros geles Y ya empezaba a sentir Un cansancio en piernas Fuerte, pero pude Seguir corriendo y acabar Los 42 kilómetros 195 En 3 horas 16 minutos Ya acabé Se me acabó la pila de esto Como que lo dejé prendido 12, 6 6, you too Good job Good job, congratulations Congratulations Congrats Si me acuerdo le pido esta cosa Ya recogí mi medalla Y ahora damos por la de los 6 majors Yeah, exactly Thank you Thank you very much Que tengo mi medallota Thank you Thank you very much Acabamos Con mi medalla Con los poetas Croisco de cerro Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.